Hola que tal Dreamers, como nosotros sabemos que a ustedes les ha encantado los videos de este tipo, aquí les traemos mucho más para que se diviertan junto a nosotros. ¿Recuerdan la parte uno de los momentos inapropiados entre Fighters y Ring Gears? Ahora les refrescamos la memoria con una segunda parte que les hemos preparado para hoy, así que empecemos. Esta luchadora tenía que pesarse sin prenda alguna para alcanzar el peso permitido, pero lo que no sabía es que iba a tener un admirador secreto tan cerca de ella y la iba a ver sin ropa. La mayoría de nosotros debemos conocer a Manny Pacquiao, un peleador que justo aquí se confundió de ángulo y terminó siendo un motivo de risa para la Ring Gears. A los peleadores también les han llamado la atención las Ring Gears, pero hay unas que no se pueden aguantar ese flechazo y hasta se sacan fotos con ellas. No solo los peleadores se ven tentados a mirar detenidamente a las Ring Gears, este hombre de seguridad no se aguantó aunque lo intentó y acabó desviando su mirada a la chica. Al parecer algunas chicas conquistan el corazón de los peleadores y hacen que ellos pierdan toda vergüenza y hasta les lancen besos voladores. Hay veces que las Ring Gears están tan concentradas en su trabajo que no las distrae nada ni nadie, pero este peleador casi mata de un susto a la chica. Otra vez tenemos un caso en el que un peleador dejó tan pero tan enamorada a una de las Ring Gears que ella no pudo contener el ciego amor por él. Acá no veremos específicamente a un peleador con una de las modelos, sino un peleador que sin miedo a nada se atrevió a pedirle matrimonio a su novia frente a todos antes de pesarse. Este luchador sin darse cuenta movió a un lado a la Ring Gears dejándola fuera de la foto, pero luego se dio cuenta de lo que hizo y la recompensó con una foto. Nuevamente no se trata de un luchador y una modelo, sino un momento que se hizo viral por los movimientos comprometedores que hace el luchador con la reportera. Ahora podemos ver como una Ring Gears quedó impactadísima por la fuerza que tuvo esta luchadora para doblar fácilmente un sartén. Algunas Ring Gears creen que nadie se da cuenta de los gestos que hacen y lo mucho que se les nota cuando les gusta un peleador. Antes de cada encuentro, el árbitro debe cerciorarse que las luchadoras no lleven nada fuera de lo permitido en su vestimenta, pero al parecer esta peleadora quería ser revisada minuciosamente. ¡Suscríbete al canal! Siempre dejarnos su like, activar la campanita y suscríbase también a nuestro segundo canal. Cuídense mucho Dreamers y les deseamos una feliz noche. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!